¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Abel una vez más con otro video para ustedes. En esta ocasión les quería compartir acerca de una aplicación que descubrí hace poco para iPhone, iPad y iPad. Todavía no estoy seguro si está disponible para otros teléfonos, pero lo que sí estoy seguro es que es para iPhone y todos los productos de Apple. Esta aplicación lo que hace es detectar acordes y pensé que sería muy útil para músicos que están empezando. Más que nada para principiantes, pero igual yo creo que podría servir para cualquiera que lo quiera probar. Se llama Core Deck, se mira así y lo vamos a abrir. Aquí nos permite cargar cualquier canción que tenemos en nuestra librería y vamos a esperar unos segundos para que se cargue la canción. Y ahí está, nos muestra la nota en la que está la canción y podemos ver los cambios que se aproximan. Pero también cuando le damos aquí donde dice Display, nos muestra el acorde y las notas en el teclado. Aquí podemos correr más rápido la canción o que se toque más lenta. Aquí hay un botón de sensibilidad para que la aplicación detecte con más exactitud los acordes. Aunque siempre no es tan exacto, pero creo que serviría mucho para el que está empezando a tocar. Vamos a tocar la canción para que vean cómo va detectando los acordes. Voy a hacer el botón de la sensibilidad hasta arriba para que detecte con más exactitud posible. Está en La, se movió a Fa sostenido, aunque vemos que no es tan exacto. A ver, ya está un poquito más exacto porque lo moví una o dos veces. Bueno, me voy a detener aquí para no tener problemas de copyright. Pero la idea es esa, la aplicación me pareció muy interesante para principiantes o para todo aquel que quiera usarlo. Se llama Core Deck, más información en la descripción. Y creo que si es posible voy a poner un link directo para que nos lleve ahí. Puedes cargar, como les acabo de decir, cualquier canción que está en tu librería de iTunes. Y bueno chavos, eso es todo. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.